Vámonos con la siguiente canción, esperando a que les agrade, marca de maestro, algo para que nos ayuden a cantar. Ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo, yo te juro que no volvés, aunque me hagas quedas otra vida. Si una vez con locura te acerque, la de mi alma estará sin despedida. El que te escuche, te llamo por el otro bolito, y yo te juro por el otro bolito, y yo te juro por el otro bolito, y yo te juro por el otro bolito. No, 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 no. No, no, no. Hasta ver que mi alma ha formado un orgullo, un orgullo arremado, porque yo tu recuerdo a él. No, no, no. Como ya por él Y se escucha y se grita Meditado Fue las nubes Que el lino abandó Fuimos piedras Que siempre romparon Tocas de agua Que el sol Me arregló Con las heras Que no En mi mano En el bien De la ausencia De hoy Y no le tomaría Que el reto Las pedidas De Cristo Pero no Te recuerdo Tu reto Por favor Y no Volveré Te lo juro Por Dios Se me dirá Te lo digo Llorando De rabia No 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 Pararé Hasta ver Que me llanto Por otro lado Un raro Cuyo Tengo Porque yo Tu recuerdo Tu recuerdo Que creen Ahogaré Amén.